Hola, desde las recién abiertas tazas de té en Confama Río Negro, les traemos las noticias de marzo. Nuevas atracciones, cursos de cocina internacional y mucha programación llegan con Confama este mes. Aquí, en la zona extrema, la diversión es adrenalina pura, pero en Confama también puedes disfrutar mientras cocinas. Esto gracias a los cursos cortos en Ciudad del Río y Molinos, que con una duración de entre 2 y 10 horas enseñan platos de cocina italiana, francesa, asados y hasta sándwiches. Inclusive hay un curso de 6 horas para aprender a manejar dispositivos móviles. Lanchas a control remoto es solo una de las posibilidades que ofrecen los Parques con Fama. En los Parques con Fama también habrá exhibiciones de tejo, hapkido, nado sincronizado, aeromodelismo, tiro con arco y muchos otros a los que se sumarán festivales de patinaje, porrismo, cometas y badminton. Tardeando en Tutucán trae mucha y muy variada programación en marzo. Al parque llega la obra por los caminos de la arriería, los grupos Renacer Folclórico y Los Viejos Recuerdos. Soy Mujer y la Bailonga Tango, la única agrupación femenina de tango en la ciudad. El trío Tres Motivos, el grupo Pueblos Andinos, Alejo García y el parcero del Popular 8. Y desde este panorama que nos deja ver las telecillas, vamos con Clara y sus beneficios. Hola César, en marzo tenemos muchos motivos para usar la tarjeta con Fama. Este mes tendrás ofertas en lugares como Da Vinciodontólogos, Ártica, Esencial, Soy, Dentanova, Promta y Oral Metro, entre otros. Todo para que cuides la salud oral de la familia entera. Y hay mucha programación en nuestros parques que como el Megadrop, no es nueva, pero sí muy divertida. En nuestros parques también encontrarán talleres para hacer cofres, portarretratos y hasta portalápices. A ellos se sumarán otros espectáculos como buenos gestos en el parque con mimonerías clown y recorridos ecológicos. No olviden que en nuestra sede, Ciudad del Río, ya está abierta la sala de diversión digital. Todo esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web o escribiéndonos. Sigan conectados con El Informador. Hasta pronto. Sigan conectados con El Informador.